Saludos, un placer nuevamente estar con los internautas del canal de YouTube de Radio Reloj. Esta vez para conversar un poquito de en qué punto están las relaciones Cuba y Estados Unidos en el tema migratorio. Mi nombre es Johanna Tablada de la Torre, soy la subdirectora general de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con muchos gustos les puedo compartir que en este momento se puede afirmar que existe un avance en cuanto al sostenido incumplimiento por parte de Estados Unidos durante cinco años de los acuerdos migratorios el cierre injustificado de la embajada de Estados Unidos, del consulado, completamente el consulado estadounidense en La Habana, a partir de aquellas acusaciones extravagantes y falsas de que se habían producido ataques contra diplomáticos. Hoy el mundo entero, empezando por la agencia de inteligencia, la CIA, dicen que no existe evidencia alguna y que eran enfermedades normales y síntomas atribuibles a otras causas, pero no se han dado marcha atrás a las medidas que desde entonces se tomaron producto de aquella gran calumnia que fue utilizada como pretexto para revertir las relaciones. En este año 2022, después de la ronda migratoria celebrada entre Cuba y Estados Unidos por primera vez desde 2018 y se celebró en Washington, el gobierno de Estados Unidos en el verano comienza a otorgar visados para tratar de cumplir el compromiso que tienen como parte de los acuerdos de otorgar no menos de 20.000 visas anuales. Y también se produce un anuncio más reciente de que las operaciones de atención consular de Estados Unidos para los cubanos, que se habían sido trasladadas de manera absurda a Guyana, van a iniciarse a inicios de año, van a cerrar el consulado en Guyana y se trasladan para Cuba. ¿A qué punto estamos? ¿Qué tipo de visas se están otorgando? Es decir, sí es verdad que Estados Unidos cumplió este año 2022 la cuota establecida por nuestros compromisos. Eso no suple la cuota que se acumuló en todos estos años anteriores y que no se otorgaron visados. También es cierto que las visas que se están otorgando entran en todos los programas que tienen que ver con parolos, reunificación familiar, que están dirigidos a que personas que viven en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses, aun cuando sean también cubanos, puedan reclamar a familiares que desean unirse con ellos en los Estados Unidos. Ese es el tipo de visado. El gobierno de Cuba, las diferencias principales que permanecen hoy en este tema, están bien asociadas a tres temas. En primer lugar, no se ha producido ningún cambio importante estructuralmente en lo que impacta más en las causas por las cuales ha aumentado el flujo migratorio de Cuba, que no es solamente aquella persona que quiere unirse a su padre, a su madre, a su hijo o a su hermano. Estamos hablando de cifras que han aumentado mucho en el último año y están vinculadas al deterioro, al desabastecimiento y a consecuencias y a causas principalmente económicas, que están derivadas a su vez de medidas económicas, de guerra económica silenciosa pero brutal del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Entonces no se comprende por parte del gobierno de Cuba, y espero que también de nuestra población, cómo Estados Unidos puede decir que para luchar contra la inmigración irregular de Honduras, del Triángulo Norte, de Guatemala, de otros países, de México incluso, hay que invertir en las causas y hay que tratar de eliminar las causas y hacer más inversión social y ayudar a esos países a desarrollarse, que es verdaderamente lo que hace que una persona decide emigrar y emprender una nueva vida en otro país, y en el caso de Cuba se hace todo lo contrario. Todas las medidas que se aplican contra Cuba hoy van dirigidas a colapsar la economía de Cuba, a hacer más difícil la vida de nuestra población, y esa es una diferencia sustancial que abordamos aquí, cuando se celebraron recientemente, en noviembre, otras rondas de conversaciones migratorias. La otra diferencia que nosotros tenemos es que no se están otorgando visas de no inmigrantes. Muchas personas hoy están pidiendo visas de inmigrantes para irse a vivir con sus familias, porque ya no pueden visitar Estados Unidos como lo hacían antes. Podemos decir tranquilamente que más de 200.000 cubanos viajaban y volvían de Estados Unidos cuando esas visas se acuerdan de cinco años o de una ocasión, pero cuando existía esa posibilidad de visitar a las familias, las personas no tenían que salir definitivamente para acompañar a un familiar, para estar en un hospital, para asistir a un nacimiento, o a una novedad, o a un evento feliz familiar. Ese es otro reclamo que tiene Cuba, que Estados Unidos en este momento aún no ha respondido, y nos han dicho que se van a concentrar todavía en las visas que los ciudadanos estadounidenses piden para que viajen allá a unirse y a vivir con ellos los familiares. Y por último, el otro tema que también es un problema son los incentivos que se mantienen para la inmigración irregular. ¿En qué estamos de acuerdo ambos países? Y ese sí hay un compromiso que es en promover una inmigración legal ordenada y segura, pero contra ello compila la permanencia de las medidas extremas de máxima presión de Trump que va dirigida a que las personas, si usted hace cosas para que usted no pueda desarrollarse normalmente, para que usted tenga que hacer seis y tantas horas de cola, para que usted no pueda adquirir sus alimentos correctamente, para que usted tenga desabastecimiento incluso de electricidad y de bienes básicos y dificultad para la transportación, para la iluminación, como son esas listas medievales de petróleo, por supuesto que más personas se van ahí y si además tienen el incentivo de que los cubanos somos los únicos que de llegar a Estados Unidos, tienen un tratamiento privilegiado porque no se ha estado cumpliendo. Tampoco la parte del acuerdo que tiene que ver con la no admisión de personas que llegan a la frontera de Estados Unidos, entonces esa es la situación. Nos hemos puesto de acuerdo recientemente en reanudar los vuelos de deportables que deben iniciarse en una fecha muy próxima, personas que no son admisibles a Estados Unidos, Estados Unidos lo repatría, de acuerdo a lo que establecimos cuando se eliminó aquello de pies secos, pies mojados, mantenemos los compromisos los dos a tratar de trabajar para evitar la inmigración ilegal, no solamente ya cuando esas personas están en embarcaciones irregulares en el mar, sino antes dentro de la frontera, conversando, persuadiendo, tratando de impedir que esas travesías están peligrosas y por supuesto que vamos a seguir conversando con Estados Unidos y mantenemos la disposición de trabajar en este tema y ya para decir, y en la posición de Cuba sigue siendo de avanzar en una relación bilateral civilizada sobre la base del respeto mutuo y estamos abiertos a discutir de cualquier tema, desde temas económicos hasta temas migratorios, hasta los temas de derechos humanos, que supuestamente Estados Unidos esgrime como el gran pretexto para no levantar las medidas de trono, para no abogar por el levantamiento de las medidas de bloqueo y que nuestra opinión son simplemente un pretexto que no se corresponde ni con la situación de derechos humanos en Cuba, ni con el comportamiento de los Estados Unidos hacia verdaderamente lamentables situaciones de derechos humanos como otros países con los cuales tienen excelentes relaciones. Pero sobre ese tema le hemos dicho, vamos a dialogar, vamos a abrir conversación también.